¿Cuál es el recurso de la mano de obra? ¿Cuál es el recurso de la mano de obra? La posibilidad de que muchos muchachos jóvenes que tienen un oficio, que salen del INAH, que salen preparados de un colegio técnico, puedan realmente aspirar a consolidar algún emprendimiento en conjunto. Yo creo más en la asociación para salir adelante que en la individualidad, por lo que también estaríamos apoyando un gran modelo de cooperativas de productividad a nivel nacional, donde hay mucha juventud ociosa, muchas veces es porque no hay oportunidades para trabajar. Y yo no estoy feliz con un país donde la gente que nace en Limón tiene un destino en San José, la gente que nace en Pontrenas también y la de Limón. Me parece que tenemos que llevar desarrollo a todas las zonas, pero con realismo. Yo creo que ha habido una mezquindad de parte del gobierno en las últimas décadas, de creer que como en aquellos lugares la gente no estudió y no se preparó, queda expensas a lo que pueda sembrar. Y en el peor de los casos, yo creo que ha habido una gran irresponsabilidad en el tema, que es otro tema, pero parte de la inseguridad ciudadana que vivimos nosotros, para mí está relacionado con la falta de oportunidades para la gente. Gracias por ver el video.